de la implementación de estas medidas con un tercero imparcial. Es decir, nosotros nos sentimos bastante preparados como para poder comenzar en un proceso gradual, evidentemente nosotros no esperamos que el país en su totalidad se pueda flexibilizar desde el punto de vista turístico, pero sí creemos que ya hay algunas operaciones que pudieran ser incorporadas en los procesos de flexibilización. ¿Cómo qué tipo de operaciones? Por ejemplo, las agencias de viajes. Las agencias de viajes realmente tienen una interacción muy reducida con el público. La mayoría de las interacciones son inclusive vía telefónica o vía virtual. Los accesos a las oficinas del público son relativamente menores. Yo creo que el sector de intermediación pudiera desescalonarse progresivamente. En el caso de los restaurantes, no basta con el delivery o el take-out. Yo creo que ya es hora que pudiéramos empezar a ver aperturas en espacios distanciados al aire libre donde pudieran recibirse también comensales en las instalaciones. En primer lugar, en los espacios que son al aire libre. En los espacios que son al aire libre, definitivamente. Y también hemos visto, a propósito del tema de los restaurantes, en otros países también han colocado quizás láminas de acrílico para separar, además de las medidas en cuanto a las cámaras de desinfección al ingreso, tomar temperatura. Se han hecho las recomendaciones, se han hecho las solicitudes, estamos trabajando en eso. Ha habido una interacción, vamos a decir, apropiada con las autoridades del Ministerio de Turismo. Se han planteado propuestas, se han escuchado sus observaciones. Y como te digo, estamos en un buen porcentaje preparados para esto. Otra de las cosas que nosotros hemos solicitado es la posibilidad de que nuestros parques nacionales, nuestros monumentos naturales, las playas, los ríos pudieran también ser de acuerdo a las medidas establecidas de capacidades de aforo abiertas. Son muchas las personas, pequeñas, operaciones particulares, microempresas, que dependen justamente de estos sectores. Y que incluso hay una demanda de padres, de representantes, de personas que han pedido quizás esta apertura, así sea como usted mencionaba, de grupos pequeños, pero de forma que puedan volver a la resparsión, la recreación, sobre todo los pequeños. Hay niños que también tienen más necesidades de estar al aire libre, el contacto con la naturaleza. Bueno, son dos elementos. Está el elemento económico para las operaciones turísticas, para los prestadores turísticos que ya necesitan tener este oxígeno. Y por otro lado también está el tema psicológico, el esparcimiento también es importante. Después de siete meses de confinamiento, es importante que ya pensemos en la salud mental también de nuestros fundos nacionales. Es decir, hay una serie de elementos allí sobre la mesa que deben ser evaluados y que, repito, espero que para las próximas semanas pudiéramos tener mejores noticias que... Pero han tenido algunas reuniones con representantes del gobierno nacional quizás para... Hemos tenido las conversaciones, hemos tenido interacciones, evidentemente la preocupación principal de las autoridades es el poder mantener los niveles de contagio como hasta ahora. Las cifras que según ellos reflejan son los menores de la región. Sin embargo, volviendo a esto, ya vemos como en la región la mayoría de los países ya comenzaron a operar sus actividades aéreas. La semana entrante creo que ya Argentina, que era uno de los pocos países que aún no estaba volando, informó que iba a comenzar a volar. Es decir, estamos quedando de último y eso una vez más debería ser la estrategia venezolana desde el punto de vista del sector de viajes y turismo. Claro, ahora respecto al sector de los hoteles, también hemos visto que en medio de esta pandemia de COVID-19 muchos de los hoteles han servido también como centros para los enfermos con COVID-19 o pacientes asintomáticos, dependiendo del hotel o de la infraestructura, han sido destinados para tal fin. ¿Cómo entonces regresar a esta apertura cuando también muchos de los hoteles han sido tomados para pacientes? Bueno, fíjate, justamente el sector de alojamiento ha estado en primera fila desde el día uno de la pandemia y ha estado trabajando con las autoridades de forma coordinada, de forma organizada, implementando protocolos justamente porque les tocó hacerlo desde un principio hace muchos meses. Hoy en día, la inmensa mayoría de nuestros hoteles, tanto los medicalizados como los que no están medicalizados, están preparados para recibir huéspedes en sus instalaciones. Es más, yo quisiera aprovechar el espacio justamente para hacer un llamado a las autoridades para que estos hoteles que están medicalizados, que tienen ya muchos meses en estas condiciones, pudieran al menos recibir la posibilidad de que se les suspenda el cobro de sus servicios públicos porque los siguen pagando los servicios públicos, así como que de alguna manera... ¿No ha habido ningún apoyo por parte de las autoridades para la atención de los pacientes? No tenemos información de que haber recibido ningún tipo de apoyo económico en ese sentido. Ha sido evidentemente una relación muy buena, se han podido llevar a cabo las operaciones internamente con las condiciones de sanidad correspondientes. Ha habido un respeto en las instalaciones, en la medida de lo posible, pero también es importante decir que todos estos compromisos que se tienen día a día, mes a mes, en estas operaciones han sido costeados por los propietarios o por las operaciones directamente. Yo creo que es la hora de que el gobierno considere la posibilidad de suspender al menos ese tipo de... El pago de los servicios para poder seguir avanzando en esta cooperación mutua de cara a la pandemia. Así es. Y ayudar a los venezolanos. Correcto. De hecho, yo siento que inclusive estos hoteles que están en estas condiciones están hasta mejor preparados que los hoteles que no, porque ya tienen la experiencia de cómo establecer los procesos, los procedimientos dentro de las instalaciones para aislar la situación de las personas con asintomáticos distintos a la recepción de huéspedes. Es decir, yo creo que ahí pudiera haber también una posibilidad de activación en estos hoteles correctamente. Ahora bien, ¿cómo cambiarían las cosas cuando se reactive el sector? ¿Cómo se tiene previsto que sea la diferencia, lo que llaman la nueva normalidad? Sí, la nueva normalidad del turismo todavía está por verse. Yo creo que aquí definitivamente toma el sacarnos el chip de cómo veíamos antes el turismo a incorporarnos unos nuevos paradigmas de cómo se va a viajar y cómo se va a hacer el turismo. Estamos en ese proceso de concepción. Lo que sí sabemos en este momento es que la posibilidad de ir abriendo los espacios va a tomar primero lo local, lo cercano, lo próximo, en la naturaleza, en espacios abiertos, en donde la confianza que el prestado del servicio turístico ofrezca pueda ser recibida de una manera correcta por los huéspedes o los visitantes. Los visitantes van a estar mucho más alerta de estas condiciones, con lo cual hay que prepararse desde todo punto de vista para que esta nueva normalidad se dé de una forma como debe ser. Claro, sin duda alguna es una de las grandes preocupaciones. Incluso hemos visto en el mundo, por ejemplo, en Europa, ellos reactivaron este sector de turismo medianamente y ahora están viviendo un rebrote. ¿Cree usted que esto es una de las posibilidades? ¿No cree que lo mejor es esperar a que lleguen estas fases de las vacunas finalmente a completarse para poder abrirlo completamente? Bueno, mira, ese es un dilema realmente porque nosotros creemos que tenemos que aprender a vivir con el COVID. Es decir, en vez de pensar en la post-pandemia, debemos pensar en la con-pandemia. Es decir, tenemos que adecuarnos y adaptarnos y a saber que el virus va a estar y por lo tanto tiene que haber una conciencia de todos, desde los ciudadanos, a las empresas, al gobierno, de que esto se va a mantener hasta que finalmente salga la vacuna y quién sabe si está después. Con lo cual, uno tiene que, al convivir con la pandemia, saber que efectivamente tienes que tener las medidas de seguridad implementadas, respetarlas como debe ser. Aquí, por ejemplo, el tema de que voy a aprovechar de que no me están viendo para ir para la playa y de repente... Eso ha venido ocurriendo. Por ejemplo, lo hemos visto en el estado de La Guayra. Eso es terrible. Es decir, la gente tiene que entender que si tú te cuidas, tú me cuidas. Con lo cual, si se está abriendo la posibilidad de un espacio de esparcimiento, bueno, ¿por qué no hacerlo con las medidas de control correctas? Si no se hace así, entonces, desafortunadamente, las medidas van a ser otras. Van a cerrarse, esperar a que por fin salga una vacuna que no sabemos cuándo va a ser. Y, mientras tanto, son miles las familias venezolanas que dependen del sistema turístico nacional que tienen que estar esperando a una decisión que no sabemos cuándo va a llegar. Y, por supuesto, las consecuencias económicas y el sustento de vida sigue estando en una situación crítica. Claro. Incluso ya hay algunas noticias quizá de cuántos pequeños o medianas empresas que atienden como pequeñas empresas hoteleras, ¿cómo se han visto afectados durante esta pandemia? ¿Hay alguna cifra que podamos manejar? Bueno, cifras oficiales no tenemos. Como te digo, en los sondeos que hemos hecho, el 30% de las operaciones dicen que no van a poder abrir. Y estos son, como acabas de señalar, pequeños y medianos empresarios que tienen una posada, que tienen un pequeño emprendimiento en algún sitio de esparcimiento. Es decir, todos, de una manera u otra, han estado afectados por la paralización y por eso el llamado es que empiecen a tomarse en cuenta la posibilidad de reactivar estas operaciones. Y usted mencionaba el tema de las playas. Y creo que en Venezuela uno de los principales destinos turísticos por parte de tanto el turismo local como internacional es la belleza de las playas en Venezuela, cómo reactivar en medio de la pandemia este tipo de turismo que es en la playa, ¿no? Cuando se tiene que compartir, estar en estos espacios, en el agua, ¿no? Digamos, porque las extensiones son quizá amplias y puede haber este distanciamiento, pero a la hora quizá de disfrutar de un baño de playa, eso será posible. Tiene que haber conciencia ciudadana, tiene que haber entendimiento de que no es normal que tenemos que cuidarnos para poder cuidar a los otros, porque tenemos que respetar las normas y las medidas de distanciamiento, tenemos que respetar los aforos. Si una playa está determinada para dicha determinada cantidad de personas, esas son las personas que deben entrar y no más. Entonces tendremos que encontrar la disciplina para poder convivir con el virus. Porque hasta ahora nuestras playas son públicas, ¿no? Son absolutamente públicas. No hay ningún tipo de cantidad, o sea, eso es otra de las cosas que también tendrían que cambiar el aforo por playa. Hay que determinar los aforos, hay que determinar las capacidades, hay que utilizar la tecnología para poder controlar estas circunstancias. Hay ya algunas iniciativas en el desarrollo de algunas aplicaciones para este control. En realidad toma tener la conciencia ciudadana para que estos espacios se puedan abrir, para que las autoridades nacionales sientan la posibilidad de abrirse sin las consecuencias o las implicaciones que pudiera tener el desorden de no controlarlo. Y de esa manera todos vamos a ayudar para que el sector se pueda activar progresivamente. Pero ya estamos llegando a finales de año. Vamos a terminar la temporada navideña y no quisiéramos ver que mantuviésemos el mismo estatus que hasta estos últimos meses. Entonces nosotros necesitamos en definitiva poder tener el oxígeno para sobrevivir a lo largo de lo que queda del año y esperar que el año 2021 pudiera ser un año donde pudiéramos reactivarnos correctamente. Teníamos allí ahorita unas imágenes de la visita a la playa, una cantidad de personas que normalmente encontramos en estos espacios. Entonces será uno de los puntos determinantes que las playas empiecen a tomar quizá las autoridades una estimación en cuanto a la cantidad de personas y también quizá la colocación de los toldos en la playa. Es que los propios prestadores de servicios han tenido la iniciativa de organizarse, de buscar la forma de que esto sea a través de lineamientos preestablecidos, de tener procedimientos para el acceso. Los propios prestadores de servicios necesitan que esto se dé. Y las autoridades están conscientes de esto, pero definitivamente en el triángulo tiene que estar la conciencia ciudadana de que no se pueden brincar las talanqueras, que no se pueden romper las normas y voy a hacer lo que me dé la gana porque es que nosotros somos así. Tenemos que respetar eso. Claro, respetar y tomar las medidas para que podamos volver a la recreación que también es parte importante de las personas. El relacionamiento social, el esparcimiento. También respecto a los vuelos, usted mencionaba que se está estudiando la posibilidad de regresar. Incluso se habla de que inicialmente los vuelos nacionales sean quizá la primera fase entre estados hasta la reactivación de vuelos internacionales. Respecto a ello, ¿se ha comentado algo que pueda quizá adelantarnos? Bueno, lo que sabemos es que el aeropuerto de Sememolíva está bastante bien preparado. Dicen que hay movimientos, pero no tenemos... Evidentemente es el que mejor preparado está y hemos visto noticias desde las autoridades que las medidas de bioseguridad y los protocolos estén implementados. En algunos aeropuertos del país ya hemos visto algún movimiento de preparación, pero mientras el resto de los aeropuertos del país no se preparen, no vamos a poder ver vuelos nacionales que puedan estimular o reactivar la operatividad de las líneas aéreas.